Bicentenario de fallecimiento, Pedro Asencio de Alquiciras Hola, como parte de las actividades del Consejo Mexiquense de Conmemoraciones 2021, hoy les contaré sobre Pedro Asencio de Alquiciras. Pedro Asencio de Alquiciras combatió durante la Guerra de Independencia de México. Bajo las órdenes de Vicente Guerrero, mantuvo una guerra de guerrillas en el territorio comprendido de Toluca, Amezcala. En los tres años anteriores a la consumación de la independencia, se convirtió en uno de los enemigos más terribles de la causa realista. Arriero de profesión y de etnia, indígena náhuatl, fue compañero de Juan Álvarez Hurtado. Quien lo motivó a unirse a las fuerzas insurgentes de José María Morelos. Pedro Asencio siempre mostró dotes de liderazgo en la insurgencia y al morir, José María Morelos dirigió a los insurgentes junto a destacados caudillos, como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Sus zonas de batalla comprenden estos estados de la República Mexicana. Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Puebla. Murió el 3 de junio de 1821, cerca de Cuernavaca, en un lugar llamado Milpillas. Murió el 3 de junio de 1821, cerca de Cuernavaca, en un lugar llamado Milpillas. Murió el 3 de junio de 1821, cerca de Cuernavaca, en un lugar llamado Milpillar. Recenderse que el Margari, que la jugadora, en un lugar llamado Milpillar, en un lugar llamado Milpitas. Gracias.